Pues con todo esto lo más importante es retomar la unidad que tendríamos tanto toda la Academia Científica como los legisladores. Ya hemos visto y hemos propuesto que cada uno de nosotros tenemos la visión de cómo apoyar a nuestro Congreso. De esta manera tendríamos que empezar a trabajar de manera conjunta. Nosotros como legisladores, como ya algunos de mis compañeros hicieron el comentario, estamos trabajando en el proceso de la ciencia y de la tecnología y para nosotros sería muy importante conocer y tener un asesoramiento permanente y constante para poder contener y contener la información adecuada para los momentos. No somos todólogos, desconocemos muchas áreas y sería muy importante que trabajemos de la mano. Sería por ello muy importante el trabajar y el dar un seguimiento a todas estas labores y estas actividades. Agradeceríamos mucho que toda la comunidad científica colabore y participe de manera muy directa y de manera constante con todos los legisladores. Serían para nosotros una gran guía y una gran aportación. Sería cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.